Es bien difícil explicarle porque a mí me ha costado la vida, así que he sufrido mucho. Alicia ha sacado valor de sus entrañas para denunciar el maltrato en el que estuvo sometida por mucho tiempo y por el que ha tenido que abandonar hasta el lugar que la vio nacer. Busca alejarse de su maltratador y por ello no revelaremos el lugar donde trabaja. Aún yo le tengo miedo a él. Su mirada luce triste, pareciera como si los fuertes golpes que la vida le ha dado la hubiese marchitado. Me está tocando el alma porque sí, sufrí mucho con mi pareja. De su corazón brotan lágrimas de dolor al recordar las promesas rotas y el triste episodio que vivió durante 25 años con su esposo. A veces uno se arrepiente de casarse. Sí, mucho me maltrataba. Bueno, mucho me maltrataba. Incluso tuve muchas veces que me decía que me iba a mandar marosos donde él trabajaba para matarme. En su relación concibieron a cuatro hijos, los que por fortuna con el tiempo se convirtieron en el impulso que Alicia necesitaba para dejar la vida de abusos en la que se encontraba. Cuando tenía a mis hijos, se podían meter en problemas con él. Y otra fue que solamente Dios, porque yo me hice bastantes cosas, porque incluso yo padecí bastante. Según datos de la Organización de las Naciones Unidas en todo el mundo, una de cada tres mujeres sufre violencia en su vida y 736 millones enfrentan algún tipo de abuso sexual. Su niñez fue frenada por las obligaciones que, bruscamente, la vida le presentó. No, mi mamá se quedó solita. Se dejó con mi papá, porque a mi papá mucho le gustaba violar a las entrenadas. Incluso yo era su hija y me quiso ver a violar. Mi hermana menor también la quiso ver a violar. Sí, hemos sufrido bastante. Fueron los insultos, golpes y amenazas que arrancaron a tiras la piel del corazón de Alicia. Las dificultades que Alicia ha tenido que enfrentar en la vida la convierten en una mujer fuerte y, sobre todo, aguerrida. Sin embargo, su mayor sueño es encontrar un abogado que le ayude a tramitar su anhelado divorcio. Me hace falta el dinero para divorciarme, pero sí, a veces uno se arrepiente de casarse. El daño que causa la violencia va mucho más allá del daño físico. La violencia provoca depresión, ansiedad y otros trastornos de salud mental. Recuerda, denunciar a tiempo puede salvarte la vida. Con imágenes de Roberto Rivas, Jenny Heredia, Código 21.